Puerquísimos y puerquísimas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart Tour. El día de hoy os traigo un combo total en Isla Chocolate 1 Remix, pero con una ala de segunda fila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, fuck. I can't believe you've done this. Just a little time. Just a little something else instead. Just a little time. Just a little something up ahead I'm dreaming of.